Con el auspicio de Soprole, sano y rico cada día. Spalding, 2 to the game. CDO presenta. Deporte Escolar Soprole. Comenzamos una nueva revisión del deporte Escolar Soprole. Hora de definiciones en el básquetbol y fútbol en las categorías intermedias. Llegamos al Colegio Sagrados Corazones de Alameda. Las locales se enfrentan al Instituto Sagrados Corazones de San Bernardo. Las chicas del sur de Santiago tienen la ventaja de llegar invictas y ser las campeonas vigentes del certamen de los cestos escolares. El gigante celeste quería dejar el triunfo y título en casa y el equipo de Claudio Castro formó con Javiera Campos, Antonia Andaur, Catalina Cruz y en la saga la capitana Mariana Conus, junto con la espigada Ivania Saavedra. Por el lado del instituto, las dirigidas de Eduardo El Lalo Sepúlveda formaron con Luz Francisca Rebolledo, Danae Hartley, Carolina Matus y cerrando el quinteto inicial con Maite Soto y Mayra Meya. Balón al aire y la posesión fue de las San Bernardinas que rápidamente abrieron la cuenta desde la zona de libres. Falta de Ivania Saavedra sobre Luz Fernanda Rebolledo que marca a los dos. y tras cartón se matricula con un doble largo. Javiera Campos anota doble para las chicas de Alameda. Pero el instituto estaba encendido rápida, recibe Maite Soto y anota dos más. Y cerró el primer cuarto, Javiera Álvarez que intercepta y deja el marcador once-cuatro. El segundo cuarto tuvo nombre y apellido Maite Soto que marcó diez puntos en este periodo. Primera jugada hace rebotar el balón en Antonia Andauri marca el primer triple del encuentro. Luego recibe de Amanda Rebolledo sin marca en cesta de dos. Pero anotar de tres también es especialidad de Luz Fernanda Rebolledo. La goleadora volvió a marcar carrera costa a costa y un doble para seguir sumando. Y para ir al descanso largo, un doble de lujo, cerrando el marcador 12-24 favorable a las chicas de San Bernardo. Tras el descanso arrancó la tercera etapa en el Gigante de Alameda. Las locales querían descontar. Mariana Conus anota de dos en faena personal. Rebolledo responde así, con un triplazo. Este cuarto era palmo a palmo. Antonia Andauri reduce la diferencia a 11 puntos. En tanto, Carolina Matus amplía el goleo San Bernardino con rápida jugada. Tras cartón, Javiera Álvarez anotaba nuevamente para dejar la cuenta 23-34 favorable a las del sur de Santiago. El último cuarto fue la coronación del triunfo para el Sagrados Corazones de San Bernardo, que tuvo un cuarto periodo fantástico. Dosificó algunas fuerzas, pero permitió el lucimiento de Mayra Meya, que se matriculó con ocho en este periodo. Un 36-50 que le permite al Instituto Sagrados Corazones quedarse con el triunfo y además obtener el bicampeonato de la categoría en el deporte escolar soprole. Las monarcas de la división celebran su título. Bueno, estuvimos preparándonos todo el año para esto, entrenamos en las vacaciones, entonces con esfuerzo se puede y hoy día lo dimos todo. Que no se desesperaron o no se alteraron al ver la cercanía del otro equipo y eso lo hace más unida al darse apoyo cada una. Vieron que estaban todas apoyando hacia adentro, las de la banca, el mismo público y todo eso hace que uno se motive o algo así y pueda salir adelante. Jornada especial para esta joven. Maite Soto cierra su ciclo en el colegio y las deja como bicampeonas del deporte escolar soprole. Se están preparando las chiquillas, yo estoy aquí en mi último año, así que que se prepara nomás, les toca el mundial. ¿Es tu último año en colegio? Sí, yo ya voy a salir. ¿Deja el colegio con un título? Con un título, sí, con la copa, siempre. A nosotros nos queda un año más, así que a darle. ¿Un año más de campeonato? Sí, un año más. El gestor de este nuevo título para las chicas del Sagrados Corazones de San Bernardo es Eduardo Sepúlveda. ¿Su nombre le parece conocido? Así es, es el padre de dos figuras de la Liga Nacional de Básquetbol. El actual monarca de español de Talca, Eduardo Sepúlveda, hijo, y su hermano, Matías Sepúlveda. Orgulloso en su rol de formador de estas pequeñas figuras del básquetbol escolar. Sí, nosotros somos una familia de básquetbol, tenemos un equipo. Mi señora también juega, mi hija, y Matías y Eduardo. Sí, nosotros siempre conversamos de básquetbol, yo siempre estoy aconsejándolo a ellos, en la casa, no en la cancha. Y, bueno, practicamos el básquetbol más o menos parecido, ahora Eduardo está también como entrenador en la serie inferior de español. Y es más o menos lo que jugamos siempre, siempre da el resultado a jugar ordenado. Ordenado al final te va a dar este triunfo, que este año no perdimos ni un partido. Así que me alegro por la niña, me alegro por el colegio, hemos posicionado al colegio en los primeros lugares y eso es importante para todos. Un equipo ordenado, equilibrado, ofensiva y defensivamente, dirigido por un emblemático de los cestos nacionales, dice que es campeón del deporte escolar Soprole. La segunda final se vivió con intensa emoción en el Coloso de Alameda. El San Pedro Poveda de Maipú, frente a frente por el título de la división intermedia ante el Boston College de Huechuraba. Los maipusinos salieron al terreno de juego con su capitán Gabriel Gutiérrez, Tomás Guevara, Felipe Paellao, Sebastián Estec, Marcelo Arzúa y Tomás Dávila. Dirigidos por Claudio Muñoz. En tanto, Boston College de Huechuraba, comandado por Mauricio Valenzuela, formó con Joaquín Enríquez, su capitán, Nicolás Guerra, Francisco Martínez, Ignacio Alegrini y Tomás Núñez. Al minuto de partido, Tomás Dávila quema las redes desde el perímetro. En tanto, Francisco Martínez abrió la cuenta para las Águilas del Norte de Santiago. Joaquín Enríquez arranca solo al aro y consigue dos más. En tanto, Tomás Dávila nuevamente marca de tres. Gran primer cuarto para Dávila que roba y cede a Gutiérrez, el capitán estira la ventaja. Su contraparte, gran jugada del Boston College, pase doble de Ignacio Alegrini. Y la figura del primer cuarto, Tomás Dávila anota su tercer triple y el San Pedro Poveda cierra el primer cuarto por 15-11. La segunda parte comenzó bien para Poveda que marca a través de Felipe Paiyao. Hans Barnbat aparece en la zona pintada y anota dos para el Boston, que además repite en gran jugada personal. Tercero consecutivo para Barnbat, que se transformó en protagonista de este cuarto. Colifaule, vale y uno más. Falta libre, pero apareció Vicente Sotoliquio para dejar el parcial por 8-0. En un entretenido segundo cuarto, se cierra la etapa con un marcador favorable ahora para las Águilas por 24-19. En el tercer periodo, Nicolás Guerra abrió la cuenta y seguía ampliando las diferencias con San Pedro Poveda que lucía irreconocible. Paiyao hacía lo posible por levantar al cuadro Maipusino, que finalizó el tercer cuarto por 34-23 abajo. El final del partido fue la conclusión del gran trabajo del Boston College. Carrera a toda velocidad de Joaquín Enríquez, que encuentra a Nicolás Guerra, sumando dos más para las Águilas. El capitán del Boston aumenta la diferencia, sumando un doble. Todos en ataque en Boston. Barnbat sentencia al partido 44-31, sumando 11 unidades en el gran final de este partido. Goleador además de las Águilas. Los últimos dos los marcó Vicente Farcú. El Boston College de Huechuraba se consagró campeón del deporte escolar. Soprole. Bueno, como siempre, nosotros siempre hemos demostrado el mismo trabajo durante los cinco años que llevamos juntos como grupo. Y bueno, hablando sobre este partido, al principio yo creo que subestimamos demasiado al rival y eso nos jugó demasiado en contra. Entonces luego pudimos cambiar la mentalidad gracias a nuestro profesor. Entonces ahí pudimos cambiar el resultado del partido defendiendo, como siempre hemos defendido, con todo el potencial que tenemos. Es un buen equipo, nosotros nos enfrentamos a ellos, le habíamos ganado creo que por 4 o 5 puntos. Así que bueno, en la charla dijimos, los primeros dos cuartos iban a ser duros, iban a estar como bien disputados, pero el primer equipo que quedara sin a lo mejor la convicción de lo que estaba haciendo en cancha, iba a empezar a bajar un poquito y yo creo que ahí nosotros nos mantuvimos concentrados en lo que estábamos haciendo. Un equipo que por años ha jugado juntos para así conseguir este nuevo logro para las Águilas. Estábamos fuerte y siempre con este tirando la talla, siempre nunca falta, pero todo bien y siempre tirando para arriba el equipo. Ojalá podamos seguir jugando todos juntos toda la vida, como siempre ha sido desde chicos. Venimos jugando desde chicos, desde mini, pre-mini, nos conocemos desde muy chicos y se demuestra creo yo en la cancha. Cuando ya no quedan, ya no quedan energías, uno con la mirada dice dale, hay que seguir corriendo, hay que matarse por cada balón y yo creo que eso nos ayuda siempre. Boston College de Huechuraba consigue una nueva estrella a su nutrido palmarés, no solo con las selecciones adultas, sino que también brillando en el deporte escolar soprole. Boston College de Huechuraba consigue una nueva estrella a su nutrido palmarés, no solo con las selecciones adultas, sino que también brillando en el deporte escolar soprole. Ahora nos trasladamos al estadio de atletismo de San Carlos de Apoquindo, donde comienzan las finales en la categoría intermedia y superior de la división de promoción. Santa Cruz de Chicureo enfrenta al Colegio Compañía de María. El ataque de los chicos de Apoquindo fue demoledor durante los primeros minutos. Nicolás Poblete marcó el primero a los 4 minutos. Siete más tarde, luego de un excelente saque lateral de Poblete, llega al área chica, pivotea Sebastián Coco y luego es Tomás Netter, en doble instancia quien marca para el Compañía de María. Santa Cruz totalmente desdibujado en los primeros minutos de partido. Se acercaban los blancos, eso sí, por intermedio de Pedro Oliveira, que con tiro libre intentaba llegar al arco de Lavandero. Minutos más tarde, falta sobre Pedro Oliveira, que él mismo hace efectivo vía tiro libre, y Stefano Picci dispara y permite el lucimiento de Javier Lavanderos. Tras cartón, lanzamiento de esquina de Oliveira y Cabezazo, que se va por poco de Martín Alonso. Sigue dominando las acciones el Santa Cruz, siempre al ataque ahora de su zaguero José Tomás Collao, que prueba la resistencia de Lavandero, que ataja completamente en doble instancia. Finalizada la primera etapa, los goles los marcó el Compañía de María, pero las ocasiones las creó el Santa Cruz. Segundo tiempo de infarto en la cancha cruzada a los siete minutos, Pedro Oliveira tomó el lanzamiento libre en mitad de terreno, para que con un impecable cabezazo de Agustín Barros, consiga el ansiado descuento. Gol del Colegio Santa Cruz. Falta de Juan Pablo Jumengui sobre Nicolás Pizarro, para el tiro libre del Compañía de María, que estuvo desaparecido tras los goles en la primera etapa. Minuto 14 del segundo tiempo, y nuevamente es Nicolás Poblete, que deja el marcador 3-1. Al parecer se están quedando con el triunfo y el título los chicos de Apoquindo. 16 del segundo tiempo, con todo en ataque, el cuadro de Chico Ureo buscando descontar, soñar con la posibilidad del título y alargar la definición a la fatídica ronda de penales, era un imperativo. Santa Cruz siempre en labores ofensivas, tiro de esquina que toma Pedro Oliveira, solo y sin marca aparece Agustín Barros, que deja el marcador 3-2. Solo le faltaba un gol al Santa Cruz para llegar a la ronda de penales, pero la sorpresa llegaría a los 21 minutos del segundo tiempo. Falta en mitad de terreno, libre que toma nuevamente Pedro Oliveira, y encuentra a José Tomás Collao, que con impecable cabezazo, desata la locura del Santa Cruz de Chico Ureo, estableciendo el empate 3-3. De ahí en adelante fue un duelo intenso, friccionado, buscando el gol del triunfo. Ambos equipos se lucieron en la cancha cruzada. Pitazo final, 3-3, que lleva la definición por el título a lanzamientos penales. Ricardo Aragón le entregaba instrucciones a los chicos del compañía, y es que el Santa Cruz abría la definición. Pedro Oliveira con un golazo, marca el 1-0. Diego Smithy empata para compañía de María. Alonso aumenta para los cruceños. Sebastián Sepúlveda marca el empate 2-2. Uno de los héroes de la remontada, Agustín Barros, deja la cuenta 3-2. Por el empate, Javier Peña frente a frente al portero Andrés Bañavos, esquinado a la izquierda del guardabayas, contiene el remate del atacante de compañía de María. Tensión máxima para los del Santa Cruz, José Tomás Collao, tiene la obligación de marcar. Con rebote en el travesaño, Anota para el cuadro de Chico Ureo, dejando la cuenta 4-2. Descuenta Pizarro, 4-3. Las cifras siguen favorables para los de Colina. Ahora la obligación es del portero Andrés Bañavos, que tiene frente a frente al portero Javier Lavanderos. Y justamente fue Bañavos, el héroe de la jornada en dramática definición, que consigue el triunfo por 5-3 en lanzamientos penales, además del campeonato de la promoción intermedia. Nos costó el harto el primer tiempo jugando nada, o sea, muy poco en realidad, porque no nos pudimos firmar y partimos dormidos, pero ya después de una buena charla del profe, el segundo cambiamos la mentalidad, y con todo, ahora mismo si nos pasamos por encima o nosotros dábamos la vuelta. No sé por qué pasó eso, nunca nos había pasado, entramos dormidos, no corriendo tanto, pero después pudimos remontar, y como dije, le pusimos todo lo que teníamos, lo entregamos. Estuvo buena la definición, difícil, porque hasta que yo tapé y ahí tomamos un poco de ventaja, y el último, bueno, estaba designado a tirarlo yo. Igual estaba nerviosa al principio, pero después cabeza fría, y con todo adentro. Revancha para el Santa Cruz, que se consagra en la categoría intermedia, tras una increíble remontada, trabajando en equipo, levantan el trofeo que los erige como campeones del deporte escolar Soprole. Premio a la perseverancia y al esfuerzo merecen los dos equipos finalistas de la división de promoción, pero en la categoría superior. Era el turno del colegio La Misión de Calera de Tango que enfrentaba al Instituto Hebreo. Los chicos de la provincia del Maipo llegaban invictos a esta jornada ante los del Instituto. Pitazo inicial y La Misión rápidamente tomó el control del partido. Quieren acabar con los fantasmas que los alejaron del título de campeones de la categoría en temporadas pasadas. Tomás Repullo fue uno de los pilares de la misión durante el campeonato y en la gran final lo iba a decepcionar. Minuto 16 de partido, falta de Benjamín Quintana sobre Vicente Vega y es tiro libre para los de Calera de Tango. Frente a la pelota se ubica el 10 de los Aure Azules, Tomás Repullo, con impecable derechazo rebote y termina en el primer palo del arco de Lille Frankenberg. Es el gol y el 1-0 para La Misión. Los chicos de Calera de Tango mostraron mayor vocación ofensiva y fueron dominadores absolutos del partido. A los 13 del segundo tiempo, falta de Alan Levy sobre Gabriel Follet. Nueva ofensiva para La Misión. Libre y directo al área del Hebreo, cabezazo que contiene Frankenberg. A que va ropa, remata Germán Gajardo, otra notable contención del portero. Pero es Pedro Molina que deja el 2-0 para el cuadro de Calera de Tango que comienza a abrochar el título. En el último minuto de partido, ataque de La Misión, corta todo David Sassar, que luda 1-2 y centra largo para Alan Piquet, que con un globito define a la salida de Cristian Conejeros. Pero no alcanzó final del partido. La Misión consigue el ansiado título. Luego de dos finales, comienza la entrega de medallas de primer lugar y una de ellas a un emblemático, su técnico Ariel Sadas, el mismo que defendió a La Roja tras obtener el tercer lugar del mundo en Japón en el año 1993. Trofeo de campeones y a celebrar. O sea, vi el partido muy bueno. Yo vi el partido que estuvo mucho más superior hacia nosotros. Jugamos súper bien, le metimos demasiado. Fuimos muy superiores, así que al final eso dio fruto porque nosotros tuvimos muchas más ocasiones de gol, jugamos mucho mejor fútbol, los teníamos muy metidos en su área, los presionábamos mucho. Al final salió un partido de sueño. Trabajamos mucho alrededor del año. El año pasado llegamos a la final y la perdimos, el año pasado también. Entonces igual veníamos con el rencor y con la lucha para poder llegar acá y salimos invictos. No perdimos ningún partido. La ida contra ellos en la fase de grupo empatamos a tres y nada, fue un buen partido. Fuimos superiores, a mi juicio fuimos superiores en todo momento. de la mano de un histórico se pudo decir que por fin la tercera es la vencida para la misión de Calera de Tango, el flamante campeón del fútbol en el deporte escolar, Soprole. Con el auspicio de Soprole, san y rico cada día. Spaulding, true to the game. CDO presentó Deporte Escolar Soprole.